Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán. Pues transmito acá desde las Lomas Jalisco o la Loma Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. No les había dicho de, pues, tantos asesinatos, de reporteros, desapariciones y otras personas, porque estaba tratando de cambiar de tema, de hablar de algunas otras cosas diferentes. Pero la violencia sigue. Bueno, y voy a comentar sobre la famosa, este, denuncia que hice ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía aquí regional, estatal, del estado de Jalisco. Valga la redundancia. No tiene ningún efecto. También yo no he insistido. Lo que me proponía, como ya les dije desde el principio, era que pidiera protección o que me fuera. No. Eso no. Porque entonces sería como decirles, sigan por ese camino. No hay consecuencias en lo que, todo lo que ustedes hagan, que de hecho civilmente no hay consecuencias de nada. Y, pues, ese tipo de personas, pues, están mal de la cabeza. Ya les dije que el viernes antepasado, bueno, pasado, mañana el viernes, el viernes pasado, fui a recoger los papeles y ahí estaban, bueno, los papeles, decimos, los documentos para Sacramento de la confirmación. Y ahí estaban los delincuentes, quitados de la pena. Los mismos y burlándose un poquito. Hace rato fui a acompañar a un amigo muy querido, el padre Fermín, que entregó la parroquia de Antunes a otro amigo muy estimado, el padre Rafael Jasso. Y platicando, pues, ahí con los sacerdotes, vemos que la situación de impunidad, pues, es normal en todas partes, que no hay, y que además, pues, como que no hay, este, un cuidado, o por lo menos una idea de cómo hacer, de cómo hacer, para que las cosas tengan un progreso, quiero decir, las denuncias, el respeto, y como que haya un estado de derecho donde no hay gobierno, gobierno de derecho. Y ya, este, cuando me vine para acá, de pronto oí una música muy fuerte. Y ya, este, me fijé por el retrovisor y sí, una, pues, uno de esos vehículos que padecen la pura armazón, que son, pues, para todo terreno, los que usan, los que hacen recorridos, y sospeché que eran los delincuentes. Y sí, bueno, yo los dejé pasar. Siempre que me, que llego, o más bien que se acerca alguien de la delincuencia, yo me detengo, le bajo a la velocidad, y ya, que se vayan. Y ya llegando acá, pues, se pusieron aquí en la, en el jardín, y pusieron la música, todo lo que daba, fuertísima, y les voy a decir lo que decía, pero, miren, no me ofendo, ni siento nada. Era una canción donde decía, chinga tu madre. A todo volumen. Y repetía, pues, varias, varias veces esa expresión. Digo, disculpen que la tuve que decir. Entonces, bueno, me da risa, pues. Ya fui y me fijé, y me vieron y se fueron. Pero bueno, hoy me inventaron la madre en público. El señor obispo va a ir pasado mañana allá, si poco. Va a haber confirmaciones, y a ver si va, pues, algún reportero, porque también, pues, tienen mucho temor. Muchísimo. Y como la violencia sigue en muchas partes, pues, ya vieron que tu santla, pero no me acuerdo si es Guerrero o es Michoacán, pero ahí por lo menos asesinaron a nueve en un enfrentamiento entre grupos. Y por supuesto, pues, asustaron a las personas y también, pues, metieron miedo. Es un terrorismo, es un terrorismo ya planificado, que van región por región, municipio por municipio, ciudades por ciudades, a ir demostrando quiénes son los valederos, los que mandan. Bueno. Esa sería, pues, nada más repetir y volver a decir que hay que estar, pues, este, como la viuda aquella del evangelio con el juez malo, que para quitársela de encima, pues, entonces, le hizo justicia. Bueno, eso ahí va a ir poco a poco y de todas maneras, este, hay que resistir y hay que pedirle a Dios y también hay que tomarla, pues, hay que tomar las cosas con un poco de humor, porque si no lo hacemos así, pues, nos amargamos y además nos desanimamos más y, y entonces, si logras su objetivo, el del terror, el del miedo, la delincuencia organizada. Y con respecto a la plática de ayer, bueno, en primer lugar, miren, el término medio es que Aristóteles nos advertía que entre dos extremos siempre debemos de buscar el término medio. por ejemplo, la cobardía y la audacia. La cobardía es el miedo total, el no tener ningún ánimo de defenderse. Y la audacia es exponerse de más. Por lo tanto, la prudencia nos dice que hay que formarnos para no ser cobardes, pero para no ser descontrolados, vamos lo diciendo. También nos dice que entre los placeres, que el extremo de los placeres, pues, es la destrucción de la persona en adicciones, y que la privación de quererse privar de los placeres es antihumano y que así no funciona el ser humano. Esto contra los estoicos, que se preparaban para lo peor en la vida. Entonces, también en la comida y en todo, un término medio en la comida, ni desnutrición, ni obesidad. Y en el mismo ejercicio del gym, ni no tener ningún ejercicio físico, ni siquiera caminar, o pasárselo en el gym haciendo lagartijas. Bueno, ese es el término medio. Pero ya les decía que no hay término medio entre el bien y el mal, entre la virtud y el pecado, entre lo bueno y lo malo. Y también un compañero sacerdote me decía, es que no, lo bueno no es lo que digan las religiones. No, tienes razón. Pero las religiones principales, las más importantes, coinciden, como el budismo, como el maometismo, y como el cristianismo, y aún el protestantismo. Y él es, los ortodoxos, y los judíos. Tenemos como unos principios comunes. Naturalmente que cada quien defiende que sus principios son mejores. Ahí es donde está el fallo. En decir eso. Porque, es que ya tenemos una tendencia todos, a creer que nuestra religión es la mejor y es la única. Bueno, si se estudian las religiones, lo único que se tiene que ver que no es bueno, pues es no respetar los derechos humanos. Eso es lo único. Es decir, una religión es mala cuando esclaviza a las personas, cuando las explota, cuando las controla, que son las sectas, cuando las adoctrina, como quiere hacerlo ahora nuestro estimado presidente con una doctrina pasada de moda, que es el marxismo. y además, pues si es para descolonizarnos, es decir, para arrancar de nosotros las ideologías de otros países, pues lo siento mucho porque debería de enseñarnos una doctrina, una ideología mexicana. a lo mejor tomar a Quetzalcóatl, los saberes de los toltecas, y en última instancia, hasta las enseñanzas de Don Juan, porque era un indio yaqui, el que le dio información y formación a Carlos Castaneda, que es Carlos Castañeda, pero es Castaneda. porque el marxismo, pues es alemán y es un refrito de Hegel, es el materialismo, vamos a decir, puesto para liberar a las masas de la esclavitud, del capital y de los capitalistas, pero eso es complicado de explicar y ya no digo nada. Pero por otro lado, decía Marx que la religión es el opio de los pueblos. Él vivió en una época cuando el imperio británico forzó a China a comprar heroína y drogas, pues. Entonces, el opio, el opio, pues, que es producto anterior a la a la heroína, pero que al final se convierte en lo mismo. El opio es la secreción de las flores en su base que les hacen que les hacen unas heriditas con una navajita muy delgadita, de preferencia que lo hagan los niños para que salga una goma y esa goma es el opio, de ahí se saca el opio que en la medicina pues servía para quitar el dolor. Un anestésico y en la vida ordinaria mientras todavía no descubrían que era un adictivo y destructivo del ser humano pues lo usaban como ahora el cristal para venderle a las personas una dicha ficticia y destruirlas. Entonces la religión bueno y alguien dirá oiga padre pero que los británicos no son cristianos sí y que no entendían que envisiera a la gente es perjudicarla y es una maldad sí y entonces ¿por qué lo hacían y por qué predicaban los evangélicos predican unas cosas y sus jefes practican otras? Bueno porque en ese caso sí la religión sería el opio de los pueblos cuando los gobiernos permiten una religión o una ideología y la interpretan de tal manera que engañan a las personas ¿cómo es engaño por el que Lutero se separó de la iglesia? Ese y otras cosas cuando se vendieron las indulgencias para construir la Basílica de San Pedro del Vaticano entonces también yo le decía mira es que las religiones necesitan de la filosofía porque la filosofía bueno alguien me dirá padre que es la filosofía la filosofía es examinar el conocimiento para ver si es verdadero y la filosofía en el comportamiento humano nos ayuda a poner unas reglas de comportamiento humano que es la ética la ética no es la que panzona que que este pues que está enferma de hidropecía no la ética es la ciencia filosófica que estudia los principios del comportamiento humano correctos y los incorrectos por supuesto entonces los derechos humanos naturales pues es el derecho a la vida el derecho a tener una familia el derecho a ser protegido desde el nacimiento el derecho a ser querido por los padres por quienes dan la vida y una sociedad que haga crecer y que reciba al recién nacido con gusto y un pues una que tenga una institución de salud de educación y también una seguridad contra la explotación infantil que la explotación infantil llega al extremo de que matan a los niños para vender sus órganos que los venden como objetos sexuales a los depravados y también los niños pues que son torturados y que son pues de una manera tan triste anulados en la vida los niños de la calle bueno entonces la ética nos da unos principios y la moral nos dice cómo aplicarlos y ahí es donde la moral sería la prudencia sería la sabiduría para buscar un término medio entre la aplicación de las reglas de las reglas de la religión y también para purificar y para quitar el fanatismo la filosofía enseña a pensar y a ser críticos y a dejar de ser borregos y entonces la filosofía corrige a la religión y la religión corrige a la filosofía porque la filosofía fríamente ejecutada pues lleva a inhumanidades y la religión sin una racionalidad lleva a aberraciones y abominaciones alguien me va a decir a ver padre diga una aberración pues el que se sacara el corazón a personas entre los aztecas para darle culto a un dios al sol tonatiú entonces esa religión pues tenía un un error de que la vida humana solo tenía sentido para darle vida al sol al dios sol y por eso cuando se inauguró el templo mayor allá de la ciudad de México Tenochtitlán pues mataron a muchas personas fueron varios días sin interrupción de estar sacando corazones y echando la sangre a que envijara todos los interiores de los templos los mismos sacerdotes y que luego corriera la sangre en las gradas de la pirámide o entre los ahora entre los moros pues los seguidores de de Mahoma los musulmanes quitarles el clítoris a las niñas matarlas a pedradas cuando las acusan de algún pecado de algún delito contra la religión o contra el sexo los mismos judíos aplicaban eso el cristianismo también tiene muchas aberraciones pero también es muy difícil quitar las creencias falsas de las gentes porque es que quién sabe qué pasa con el ser humano cuando se le dice que una creencia es falsa dice que todo ya es falso como si saliera un prietito del arroz y dijera que todo es prietito y eso nunca lo he entendido de que o todo o nada y entonces pues una religión sin raciocinio pues les digo que comete aberraciones que son las sectas y también un raciocinio sin religión puede volver a los filósofos cínicos cínicos son perrunos y decían eso porque los filósofos cínicos hacían sus necesidades todas hasta la masturbación delante de la gente por eso les llamaban los perros entonces hay gente así sin vergüenza hacen orgías allí están todos encuerados ya para qué les digo más cosas ustedes la saben es una religión de orgías o una religión de pederastia como entre algunos sacerdotes católicos y los de la luz del mundo y otros esas son aberraciones 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 quiere decir deformaciones terribles de la conciencia y de la actuación bueno ahí voy a dejar el tema y ahora voy a leer pues los comentarios curli buenas noches padre buenas noches esa canción la canta bueno no sé cuál es guillermo castro saludos padre desde ciudad cuauhtémoc chihuahua víctor gutiérrez mándeme su bendición padre bueno que dios nos bendiga a todos que la bendición de nuestro padre de dios nos proteja a todas las personas guillermo castro buscan descristianizar a méxico pero no podrán ya que la virgen de guadalupe está con méxico sí pero necesita de nuestra ayuda porque bueno ordinariamente ya no va a venir a aparecerse otra vez al indio juan diego chasha saludos sacerdote jose buena noche buenas noches hermanas chasha jose mendoza saludos padre desde modesto california siempre lo escucho que dios lo cuide y lo proteja si jose yo también veo tus videos de la alimentación sana el guapo hola padre como está saludos y bendiciones para usted muchas gracias hermoso ramiro villa los menes no entienden de los abrazos aquí el problema que con el próximo presidente se va a poner obrador también va a haber balazos bueno es que ya nos quedan dos años bueno un año pero dos años de una relativa paz porque es incontrolable todo lo que está sucediendo también en los gastos del gobierno y con eso de esa educación que quieren decirnos a ver niños quien construyó el AIFA ay ese aeropuerto lo construyó nuestro ídolo nuestro prócer López Obrador a ver niños quien detuvo ese monstruo del aeropuerto de Texcoco ay nuestro Dios López Obrador quienes son los enemigos de López Obrador los conservadores la iglesia católica los ricos Estados Unidos y todos los que lo critican sobre todo los medios de comunicación bueno ahí lo voy a ver este Ramiro Villa así pues Filiberto delgado los aztecas sacaban corazones por fanatismo y la santa inquisición quemaban mujeres y las cruzadas no fue la guerra más humana que el comportamiento de los aztecas bueno ya mira otra vez voy a repetir mira si los aztecas hubieran conquistado todo el altiplano y a nosotros bueno acá los de Michoacán pues ya estoy en Jalisco pero yo soy de Michoacán a los michoacanos nunca nos pudieron conquistar porque aquellos michoacanos originarios eran muy bravos y además los aztecas a los pueblos vencidos les exigían unas guerras para coger prisioneros mira si tú quieres leer sobre la santa inquisición por lo menos en España que es donde empezó y la que estuvo aquí en México hay un librito muy barato en el fondo de cultura económica tengo pues tres ejemplares que voy a regalar si tú me mandas tu dirección pues te la mando por esos correos nuevos que te llegan en un sobrecito amarillo hasta te pago todas las cosas de te regalo el libro y te pago el transporte solo para que hables pues con conocimiento de causa por ejemplo aquí la santa inquisición en México no digo que esté bien pero solo quemó a 30 personas en 300 años solo quemó a 30 personas y mira este autor Arthur Stanley Torneville 1888 1945 fue un historiador inglés bueno etcétera no es un historiador católico fanático es un historiador inglés una persona muy preparada pero que no está ladeada para ninguna parte porque esa es la ciencia la ciencia es quitarse los prejuicios no yo digo que está mal porque además tras de saber que la inquisición no solo fue católica fue protestante Miguel Cervet el que descubrió o estudió la circulación de la sangre lo quemaron en Ginebra y allá en en los países nórdicos donde entró el protestantismo más también quemaron a muchas mujeres y en Estados Unidos no has oído una película de las brujas de Salim bueno informémonos completamente no únicamente de un aspecto además yo creo que que tú puedes pues este saberlo este Filiberto Delgado si estás en Estados Unidos pues para ti es muy fácil informarte de las brujas de Salim Guillermo Castro mándeme su bendición padre que Dios nos bendiga a todos bendiciones padre deseo que Dios lo cuide siempre sí pidan por mi persona y por toda la comunidad y por todas las pues las gentes que más nos necesitan sí les digo mándenme la dirección bueno pues lo mando ya ni me acuerdo cómo se llaman esas este mensajerías de de todo el mundo ya he mandado pues algunas cosas y lo hago para que la gente se desengañe para que ya deje de ser tonta y me de alguien padre será posible sí por supuesto que sí Oscar Flores saludos Alex Eli padre yo le quiero regalar un libro cómo se lo hago llegar ah lo puedes mandar del mismo modo como se envían lo puedes mandar al obispado de Apatzingan y ya si no sabes la dirección pues ya este es muy fácil y ya allí llega por FedEx o quien se como se llama y muchas gracias si quieren también regalarme más libros está bien de hecho yo ya los que tengo ya ya no leo como antes y en realidad los voy a regalar a una biblioteca o a un compañero yo ya leí lo que iba a leer ya estoy caduco bueno buenas noches y que Dios los bendiga y que Dios